¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy WerberWerber y esto es la tumba de Henry Avery. Esto es Uncharted 4. Y continuamos. Traigo mi misma camisita de mi rey porque grabé los últimos dos capítulos el mismo día, pero bueno, eso a ustedes no les digo. Y la vamos a bajar. Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui. Imagina lo que querré hacerte ahora. Sí, intento no hacerlo. ¿Qué pasó? Este, mi hermano de repente como que sí se le va el pedo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Se tiene que bajar, no? ¿Qué va? A Maracarnel. Enfunda y desenfunda armas. No sé por qué me quisiste desenfundar, pero... Yo creo que es por rappel, ¿no? Por aquí. Chindi su madre. Ay, cabrón. Ok. Sam, escucha. Es despiadado. Es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Es decir, oí historias. Créeme, yo también. Aún más razón para no sentirme mal por nada de esto. Un poco más, este... Atropellado de lo que... Una larga caída. Sí, debemos encontrar otra forma de bajar. ¿Qué pasa? Lo vemos. ¿Es rappel? ¿No hay un güey o qué es? Espérate, espérate. ¿Qué pasó, viejo? De aquí la va a cagar. Uy. ¿Si era por aquí, mi hermano? Ah, bueno, este se va a aventar más a la segura. Yo, yo le estoy probando. Mira, este güey. Ah, saltando, mira. Este muy bien, mira. Mira, de aquí. ¿Esto debería aguantar? Buena idea. Dios. ¡Waja! Ups. Bueno, igual ni me metí un pequeño putacito, pero... Leve, ¿eh? No crean que tanto. ¿Qué pasó? Encontramos uno de scouts. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. Vaya, qué inteligente, viejo. ¿Shoreline? ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. ¡Viva el monje! ¡Cierda, cállate! ¡Arránquenle la maldita! Ya valió, piscionista. ¿Ese güey se murió? ¿Ah? Sí. ¿A dónde ibas, padre? ¿Qué? Estamos bien. Sí. Me gustó en conocerlos, Robin. Parece que nos esperaban. Cinco balas. Y que están buscando lejos de la catedral. Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. Sí, ¿verdad? Oh, aquí hay también balas. Yo estaba agarrando todo mi pepeno, todo. Pues, sí. Sin modo que quedan ahí. ¿Por qué no buscaron más allá de la catedral? Bien, lo hicimos un poco. Pero este lugar es tan grande que sin saber dónde buscar, es como disparar a ciegas. Ah, cabrón. Puedo hacer explotar cosas a ciegas. Ok, espérate. Chale. Pues, aquí ya no hay nadie. Mi hermano. Pues, tú, sáltale. Pues, ¿cuál es el pedo? Vente, carnal. Vente, carnal. ¿Por qué ese güey salta de la manera más fácil? Y a mí siempre me mandan... Bueno, no me mandan. Yo lo he decido, pero... ¿Qué es este lugar? Yo soy un poco más cerca. Tren. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. Por el momento. Vamos a ver qué hay en este paquete. Ahora, ¿qué apuestas? Dinamitas. Dinamita. Venga, chingo. Ten cuidado con eso. Ah, cabrón. No, no, espérate. ¿Qué pasa si no hay allá? ¿Qué pasa? Voy a abrir uno. Pues, aquí vamos a ver si se abre la puerta, ¿no? Espérate. No voy a abrir la puerta. Eso fue... Muy ruidoso. Espero que no nos hayan oído. Con suerte nos mezclamos con las otras explosiones. Ok, igual y fue... Te digo que soy un poco más extremo. Mira, se puede subir desde el techo. Pero no llegamos con un impulso. Pero si alguien me va a empujar. ¿Estamos al bueno que trepar? Sí. ¿No me puedes empujar tú? Está bien. Ah... Ok. Yo estoy viniendo por aquí. Porque aquí dice mi hermano que aquí está este... No, no, carnal. No te funciona nada, carnal. Acá esto, carnal. Uh, aquí esto funciona, carnal. Ey, podemos usar esto para trepar a ese edificio. Pero... Antes de llevarme esto... Tengo que abrir la puerta. Ah, cabrón. Perdón, hermanos. Dice estallar muchas cosas a lo largo de los años. Lo malo es que mi carnal... Nada más se está esperando así como de... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tronar a la puerta? Ok. Hacemos esto. Hacemos esto. Y ahí vamos otra vez. ¿Por qué no me ayudas a empujar? Sería mucho más rápido, hermano. Pero está bien. Esta es la hueva hoy, pues. Shortline. Escóndete. Revisemos el área. Creo que los perdimos. ¿Y los muchachos? Quíten los seguros. ¿Fueron los tipos de los que nos advirtió Nadine? ¡Marcha! Respeten las órdenes. Disparan a matar. Por aquí. Alguien hizo estallar esta puerta. Uy, cabrón. ¿Qué diablos? ¿Sí? Sí, tal vez esté aquí. Perdón. Ven, ven. Nada por aquí. Ahí está. Acá un poquito también, padre. ¿Qué diablos? Ah, sí, no. ¿Qué pedo? Ok. Se sube uno, se baja el otro. ¿Qué pedo? Vente a este lado, papi. Ok, listo. One less. One less. No sé cuántos más me falten, pero... Oh, este se viene solito para acá. Ahorita me lo voy a agarrar. Sí, creo que solo quedan ya esos tres, eh. Vamos a tratar de hacerlo sigilosamente a la... Pues a la... A la Assassin's Creed, ¿no? Tú vente para acá, mi hermano, y aquí te receto. ¡Una baja! ¡Una baja! ¿Listo? Ok. Se va a trepar el otro. Uno se trepó, güey. ¡Hola! ¡Listo! Ok, perfecto. Ya no hay enemigos, ¿no? Ya no los echamos a todos. Muy bien, silencio. ¿Me deberían de haber dado un trofeo? Bien, bien hecho. La verdad... ¿No me ha salido mal? Ya se vean para aquí. ¿Y lo hago? Ah, para acá, ok. Ok, pues vámonos. Ya tengo dos armas. Tengo esta. Ah, ¿la cambié? Uh, vaya. Uh, guay, sí. Ok, vénse. Bien. Ahora aquí. Pues tenemos... No podemos aventar la... O ven, ayúdame, pues, carnal. O haz algo, pues. Tú, culito. Empújame. Que bien, a ver, nada. Voy a subir a nadie yo solito. Ok, entonces por aquí abajo. ¿Hay una cubita? Sí, hay una cubita. Uy, creo que... La dinamita. ¡Corre, viejo! Ok. Aquí tenemos algo. En compre. Ok. Tenemos una pequeña baratija. Ay, creo que no era por aquí además. Ja, ja. Ya la cagué. Este... Ah, pues es por acá, mira. Lo tengo. ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Woohoo! ¡Ay, cabrón! Ok. Ay, pude engancharme. ¡Eso es! Es por acá, ¿no? Ok, listo. Bien. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿De qué hablas? Yo te enseñé a hacer eso. Muy bien, veámoslo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si sí, 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 es cierto. A ver si sí, 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 es cierto, carnal. A ver si sí, 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 es cierto. ¿Qué haces eso? ¡Ay! Sí pudo. Eso fue torpe. Y luego... Y luego... Ya que estamos aquí, ¿qué? No, no, no seas cabrón. ¡Uy, no! Eso no cuenta como muerte, ¿verdad? No, eso no cuenta como muerte, discúlpenme. Sí, fue un pequeño error de botón. ¡Ah, ya! ¡Silver! Listo. Tengo un pequeño problemita con los botones. Eso no cuenta como muerte, ¿no? Porque fue un error. O sea, sigo... Sigo sin morir. Yo quisiera... Creer que ustedes piensan eso. Bien. ¡Impúlsame! ¡Órale! Ok. Y que ya se me queda. Va, chido. ¡Espérate! ¡Oye! Ven aquí. Te levantaré. Paso para acá. Ahí vengo. Ahí agárrate, papi. Ahí agárrate. Listo. 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 Ok. Gracias. Bien, ya estamos aquí arriba. Entonces vamos a continuar con la expedición. Seguramente... ¿Qué es el de tres? Ahí le damos. Allí está. El dormitorio de los monjes. Está a una corta distancia. Sí, sí, sí. Ah, no llames a la mala suerte. ¿Y ahora? Ah, vaya, ya vi. Ahora sí me va a salir chido. ¡Abajo! Ah, sí. Bien. Bien. Eso es divertido. Y vamos otra vez. ¡Y saltamos! Ok. ¡Shh! ¿Haría esto todo el día? ¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Vas a donde te lleva el dinero! ¡Qué frío! ¡Se pondrá más frío! ¡Iré a mear mientras educas a nuestro joven. ¡Sí! ¿Y qué sucedió después? ¿Terminó con la revuelta? Con nuestra ayuda la mantuvo Array. Pero cuando se acabió el dinero... ¡No había razón para querer! ¡Buen trabajo! ¿Y el general? No duró ni una noche. Un pequeño... Bastardos despedados. Lo que sea que nos dé más acción Podría ser un golpe de estado Tendrán que hacer lo mejor que eso, amigos Veamos si podemos seguir así Uno Dos Tres Cuatro Ok, tenemos cuatro enemigos visualizados en este momento Terminaron de preparar el sitio El cementerio está listo para la visita del ricachorro No pierden tiempo, ¿cierto? La jefa quiere resultados ¿Encontraron algo? Escuche que descubrieron algunas cosas Pero no tengo detalles Ok, ahhh Ayer ya no hay nada, no hay nada Ok, ok No puedo chiflar Ok Espera eso Tenemos Ok Vamos para arriba Ok Ok Relation, ¿verdad? Ok, Relation Y otro Ok, ya tenemos a... Creo que todos los objetivos marcados Ahora nada más tenemos que movernos muy sigilosa y pasivamente para... Pues poder deshacernos de ellos Oh, creo que ya tengo como deshacerme del primero Sí, güey, ¿eh? Listo, uno menos Ok Yo creo que tenemos que ir por el de allá ahora Tenemos que ir rodeando, ir de afuera hacia adentro Listo Esto debe ser bien, papá Eso Listo Ok Tenemos que ir por el de allá ahora Igual y de una vez nos podemos chingar, ¿eh? Uy, vamos a esperar a que regrese Vamos a esperar a que regrese este compiqui de aquí Y de aquí nos lo damos Nada más que no venga este de acá arriba Por acá Uy, creo que está perfecto esta posición No No tenemos que esperar a que sea de este lado Porque si se cae del lado de allá van a ver el cuerpo Si se caen del lado de acá no lo ven Ahora sí vámonos de este lado Ok, listo Tenemos a tres arriba Uy, ya vi otro arriba Cuatro arriba Cinco arriba Ok, no Entonces creo que primero es el de allá, ¿eh? Sí, primero es este Ok, vamos a deshacer un de los de aquí Ok, ya está para allá El primero de los dos que venga para acá ¿Dónde estás, carnal? Se escucha que está haciendo un desmadre Ok, ese ya se fue para allá El otro está escondido por allá Así que, ok En cuanto venga este Se va a tardar Se va a tardar, pero Esto requiere paciencia, muchachos Todo en todo en esta vida Requiere paciencia No, no, no puedes andar por la vida Allí nomás Ahorita ya viene para acá Tienen patrones de caminata Nada más hay que No, ¿qué estás haciendo, güey? Ay, no Este cabrón Me va a sacar Ok, mi carnal se podría echar a ese Pero si es que todo más se me ha hecho Ahorita ya tiene que venir para acá, ¿no? Ven para acá Ay, cabrón Ay ¿Qué tienes? Nada, colega Despejado Nada, despejado Ok, listo Uf Uf Se puso rudo Ahora, miren, ahí te va El compañero de este muchacho Se paraba de este lado Quítate de aquí, güey No mames Se pasó de verga Quítate al huevo Uy, a ver si alcanza a llegar Chinga Pues ahorita que regrese Ya me lo he hecho, ahora sí Ok Aquí no vamos a echar Tiene que ser corrido Nos echamos este Vamos por el de allá Y luego el que va caminando Ok, vamos a ver si no nos ve por aquí Espero que no, ¿eh? No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Eso fue un poco riesgoso Ya sé Alguien tuvo que haber escuchado eso Vamos, avancemos Sí, sí te das cuenta Que no fue mi culpa, cabrón O sea, me El juego me jugó una mala pasada, güey Oh, mira La Baroc Dorada No sé que sea esto Pero ya me la chingue, güey Ok Perfecto Pues no vamos a pasar esto Este sí fue un poco Salió un poco mal, ¿no? Digamos Vamos a ver por aquí Ok Listo, listo, listo Listo, listo Listo Sencillo 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 Seguimos Seguimos Trepamos Y hemos llegado Ok Al otro lado de esas paredes Listo Estamos cerca, hermano Nada más hay que saber Para dónde llegar Aquí nos vamos a caer Entonces no No es una buena idea, ¿verdad? Pero creo que no hay otra Creo que vamos a tener que tirarnos No vamos a saltar este desfiladero ¿Ah, sí? Tendremos que buscar otro camino Hacia abajo Tranquilo, hermano Casi pierdo unos brazos Solo para ser criticado Ya acaban los patores Genial Ese tipo lidera todo nuestro grupo ¿Qué crees que haría? Ven, hermano, nada más estos Estaba siguiendo su orden Aún así ¿Qué crees que haría? Hacerme pedazos Exacto Respira profundo Y ve a dar un paseo El imbécil Piensa que puede decirme Cómo hacer mi trabajo Uy, cabrón Ya hay otro güey El americano No está haciendo amigos Uy, cabrón Bien Siempre y cuando tenga dinero Es suficiente para mí ¿Crees que Drake Vaya a aparecer? Nadine lo cree Me encantaría Me encantaría que Oh, di algo Ve a fijarte Muy bien Oh, oh No hay nada, ¿verdad? No hay cuerpo No hay nada Listo Se les va a bajar No Lo que haya sido Se fue Ok, listo Fuera, bye Nos trepamos Súbete, cabrón Upsi Muy bien Alguien cayó Ok, ahora Creo que es por aquí Yo creo que no Yo creo que lo estoy cagando Este, por aquí No me puedo trepar De ningún lado Hey, mira esa vista Sí, ¿verdad? Pendejo Ahí está Y luego Aquí, aquí, aquí Eso Papá Por aquí Por acá Ok Luego Acá Luego Papá Me dicen el señor trepador Luego por acá Ok Y luego Ya me la pele ¿Qué? Ay, qué pendejo Sí, me pasé de verga ¿Verdad? Nada más era para llegar Al otro lado Me voy a sacar Para llegar acá arriba Mira donde estaba ¿Pasa otra cosa? ¿Pasa otra cosa? Tómate un respiro Tómate un respiro Esto se ve un poco más peligroso A ver Nada Ni madre Ni madre Es de peligro Oh, 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 oh Oh, mierda Uy Güey Ahora sí llegué Se está acabando Este capítulo, señores Pero ¿Alguna vez hiciste Bungie Jumping? Ok Pero seguro Que esto es mejor Ok Se está acabando Este capítulo Ok 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 Explosiones Golpes Vamos para allá Patadas Puñaladas Drogas Ok 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 Bien, bien Vamos, vamos subiendo De a poquito Ok, ya vi para dónde Es el que sigue Ok 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 Venga Venga Se está acabando el tiempo Señores Nada más vamos a trepar esto Terminamos de trepar esto Y señores Se acaba el gameplay Del día de hoy Espero que no haya que deslizarse Por un tiempo Mi trasero está lleno de grava ¿Tenemos un pedo? No, por acá no No, por acá no es Esa es la entrada del dormitorio A ver Igual y si es por acá Por acá Listo Vamos subiendo bien Vamos subiendo bien Ahí vamos Ahí vamos De entrada del dormitorio Ok Ya subimos acá ¿Qué pedo? Ok, para allá ¿Listos? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores! Aquí nos vamos a quedar Aquí el gameplay del día de hoy Yo soy Bueno, bueno, bueno Si quieren ver lo que pasa Después en la tumba de Avery Pues bueno Síganme en el siguiente gameplay De Uncharted 4 Ya saben que aquí Pueden dejar su like Su comentario Y su suscripción Los quiero mucho Muchísimas gracias por ver esto Y nos vemos mañanita Bye, bye